Mi empresa se dedica al mantenimiento informático de principalmente entidades financieras, de grandes empresas aseguradoras, empresas retail que son supermercados como DIA, Carrefour, Mercadona y viene un poco de la experiencia de 20 años en el sector y que con esos tiempos que nos toca vivir la gente con experiencia, la calidad no es algo valorado y eso me lanza a emprender por mi cuenta. La empresa empieza en 2011, empieza en Madrid con asesoramiento a empresas que están en lanzamiento y ha sido este año pasado, en 2013, cuando nosotros en mayo empezamos la andadura aquí en Ciudad Real. Nosotros nos dedicamos al mantenimiento informático, entonces la informática abarca casi todos los campos. Por centrar un poco el tiro nos hemos centrado en el mantenimiento a entidades financieras, actualmente estamos dando servicio a Banquia, al servicio microinformático y a instalaciones de cajeros automáticos. En todo lo que tú crees que ya está cerrado, alguien con experiencia va a saber evolucionarlo y encontrarle los errores, que es un poco también de lo que se trata. Una vez ya lanzados y ya estando en el mercado, realmente es cuando ya estás solo y cuando ya se denota mucho la inexperiencia. Entonces lo que espero de la factoría de innovación es un poco ese asesoramiento final y esa red de acceso, o sea, de perfeccionamiento para acceder a clientes o para consolidarme, bueno, para ganar en estructura principalmente. Mi deseo es que en Castilla-La Mancha se valore el conocimiento, la experiencia, la calidad de empresas y que estas no tengan que buscar clientes fuera, que de alguna manera se apueste por lo nuestro. Y bueno, igual que nosotros hemos decidido hacerlo aquí, cuando realmente en Madrid podríamos tener mucho más abanico de clientes, bueno, pues que haya un poco ese feedback y que las propias empresas locales o comarcales apuesten por nosotros. Gracias.